Las diputadas y los diputados de la 62ª Legislatura trabajamos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas. ¿Se necesitan a favor de una vida libre de violencia para las mujeres? ¡Sírvanse a manifestarlo! 25 de noviembre, únete para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas. México no puede esperar. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.